En esta locución el alcalde también hizo referencia a las medidas adoptadas del distrito desde que se conoció la emergencia sanitaria en el país, la limpieza en sectores de aglomeración de personas, así como la atención en el sector bancario y financiero. Tenemos otro tipo de medidas que venimos implementando como las que acordamos y ordenamos al sector financiero en cuanto a las filas, las limpiezas en los cajeros y todo lo que tiene que ver con la protección de personas en los usos del sistema que tenemos que decirlo también de manera clara, tiene que ver mucho con los subsidios nacionales y que tiene a muchas personas en todas las ciudades del país por fuera. De sus casas pero también encontrando que esos focos todavía quedan en la ciudad pues hemos ordenado que se hagan acciones directamente en ellos, en los establecimientos bancarios y cajeros automáticos los cuales deben cerrar también a partir de las 5 de la tarde. El mandatario local también hizo referencia en cuanto al cierre de las entradas a la ciudad. Barranca Bermeja a través de la alcaldía fue de las primeras ciudades en Colombia que le pidió al Aerocivil que cerrara todas las fronteras aéreas, desafortunadamente no se hizo en el tiempo en que lo solicitamos, incluso al día de hoy exactamente, la Aerocivil nos ha hecho una petición para trasladar personas para trabajar en la pista, en las adecuaciones y he negado rotundamente que se permita el ingreso de estas personas, como también hemos cerrado el círculo especialmente al sector de hidrocarburos para que no tengamos entradas de personas. Frente a la entrada de extranjeros y a los trabajadores de la industria del petróleo, la ciudad también se adelantarán medidas de prevención. Ya hace mucho tiempo pararon las entradas de extranjeros, también hace un buen tiempo Ecopetrol se comprometió a no tener personas distintas ciudades en nuestra ciudad y hacemos en conjunto con ellos también la supervisión de los controles que se hacen a vehículos que han ingresado a la ciudad y en los cuales Ecopetrol se ha comprometido a que estas personas ya no pernoctan en la ciudad, no tienen un control estricto de los puntos en los que llegan y no hacen tránsito en ninguna de las ciudades que hoy tienen casos como Bucaramanga o como Bogotá. En lo que va corrido este tiempo, la Alcaldía ha expedido 23 decretos para evitar la propagación del COVID-19 en el distrito.